Tercer capítulo de Inuyashiki Nos habíamos quedado, o sea, no pensé que se iban a encontrar tan rápido Pero ya está, o sea, ya vamos a la acción Bueno, este es el resumen de lo de ayer, de lo de ayer, del capítulo anterior Y no se dio cuenta que al dispararlo no salió sangre Imbécil, chico Sácale su mierda Uy ¡Ah, se escapó! Se escapó el hijo de puta Tiene que aprender a usar, mira, yo sabía que se podía volar Más traumas va a tener el pobre abuelito Claro, pero no es tu culpa O sea, no es su deber tampoco salvar a todo el mundo Claro que es una mierda, ¿no? Saber y no llegar a tiempo Pero igual no fue su deber Así que no creo que... No debería sentir responsabilidad También puede curar O le rompe el dedo Ah, no, sí le curó Oye, el chivolo sabe usar más Ay, debería decirle algo Aunque yo entiendo que el amigo esté como así cagado de miedo Porque seguro piensa que lo va a matar en algún momento Yo creo que sí lo va a matar en algún momento Que no puedes acabar con toda la delincuencia de un país Creo Ay, por Dios, qué exageración Ah, se lo llevaron Qué gente tan... Y existe gente así, gente estúpida, de verdad Qué ganan Bien, vergas Ay, no Se van a burlar del anciano Polo Aunque podría practicar también Noqueado Ah, le sacó la mierda Supongo que no le debe doler los golpes al viejillo Es que su cuerpo es de acero Debería practicar O sea, aprender a... Bueno, a pelear Y a usar sus cosas Ah, eso está chévere Que le muestre el mapa y todo eso Vuela Aprende a volar Sí, también debería Pero el chico no presionó nada en su espalda Se abrió solo Creo que... Astro Boy No entiendo O sea, cantando lo hace O simplemente Astro Boy Esa cara Ah, sí está lejos Ya debe estar muerta la abuela Ah, su papá y su mamá también ¿Y nadie va a entrar al viejo o qué? Pero apúrate Con ese... Con esa lentitud De verdad Ay, qué triste Ay, me da pena cuando llora Ah, mierda Van a morir Van a morir Los chicos Van a morir Le va a romper el brazo Le va a romper el brazo Mierda Ah, puede ver también de lejos Puede ser todo Prácticamente Prácticamente Los mató Yo te dije Las pruebas de tu corazón Obviamente Obviamente su amigo No le va a decir nada Ese poder Yo quiero Literal Eso sí Ese sí es lo que yo quiero Ese sí me ha gustado Es que no nos siente remordimiento Ni nada Te va a matar Miren el tamaño O sea, no le hubiese dicho Entrégate a la policía Pero Le hubiese dicho como Que no tienes humanidad Y bueno, no sé Ah, va a aprender a curar Pensándome Eso pasa siempre Atropellan gatos No sé por qué En la calle Usualmente siempre ves Gatos atropellados Pero va a aprender a curar Poco a poco Creo que es lo que deseas Se hace realidad Creo No sé cómo funciona Y su sangre es morada Este pato está loco Se volvió Se volvió loco Le valió madres A los niños No Bueno, el chico O sea El chico no No tiene remordimiento Por nada Desde siempre Como él dice Pero No sé O sea No sé por qué El chico Aprendió a hacer más cosas Que el anciano No sé Si se dio cuenta Rápido De cómo era Y lo asimiló Y así Por lo mismo Que no se asusta O sea No sé si se asusta Pero Como que le da igual Así Y el anciano Recién está aprendiendo A ver qué cosas Más tiene Qué funciones Más tiene En su cuerpo O lo que sea Y No sé M